La Ceremonia de Caminitos ¿Qué le está pareciendo el acto? Mi nombre es Pamela Peña Aguilar, directora del Jardín Infantil Santa Fe y estamos muy honrados de que nos presenten o nos inviten a esta ceremonia por segundo año consecutivo donde nuestros niños tienen el honor de compartir con ustedes, con la escuela, un camino que pronto iniciarán. Así que para nosotros es muy significativa esta ceremonia. ¿Y qué le pareció que los niños les den diplomas, medallas? Bonito porque son actos que a ellos les gustan, les gustan las cosas concretas, las entienden mejor y así se van a sentir más parte de la escuela cuando ingresan acá. Para ellos es muy significativo también y para sus familias. A modo simbólico, los más pequeños reciben medallas, mientras que a los alumnos de Kinder se les otorga un diploma. Y con esto cerramos la nota, espero que les haya gustado. ¡Chau! 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 ¡Chau!